Dolorosa tanga de Jennifer López divide opiniones y también a ella de tan justa que le quedaba ese pedazo de tela sus atributos saltaron como nunca. La diva del Bronx volvió a hacer de las suyas, pues hace poco la vimos compartiendo en sus redes sociales la que consideraron su selfie más explícita y sensual hasta el momento, donde posó sin lencería y con las piernas abiertas, pero llegó la siguiente fotografía que dividió opiniones y también a ella Jennifer López posó con la más incómoda tanga en una fotografía que no tuvo pena en compartir en Instagram, donde aparece recostada en un camastro revisando su celular mientras sus atributos se vieron en aprietos por ese pedazo de tela que no le cubría nada a pesar de que para muchos fue una instantánea para su deleite al ver a J. López tomando el sol de esta manera, otros no dudaron en criticarla por los detalles que componen este material. Y es que no fue el hecho de que su trasero haya sobresalido de más con ese atuendo, sino por los accesorios y el maquillaje cargado para tener un día soleado y al natural punto. Es la única persona del mundo que conozco que toma baños de sol con joyería, no tenía más maquillaje ni más adornos para poner, lo que está mal es que estés perdiéndote de tiempo de calidad con tu familia, es parte de lo que se lee, mientras que otros usuarios se desviven con halagos resaltando la belleza de la cantante y no se olviden de suscribirse al canal darle like al vídeo para tu dosis diaria del mundo de la farandula cine y moda y más. ¡Gracias!